Para bailar la papa Solo soy marinero, soy capital Baila papa Para bailar la papa Se necesita una poca de gracia Y si seré, y si seré, y si seré Música En mi casa me dicen En mi casa me dicen que agarre muchacha De 15 a 20 Si de 15 a 20 y arriba y arriba Arriba y arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capital Soy capital, soy capital Baila papa Baila papa Baila papa Baila papa Baila papa Baila papa Baila mama Baila papa Baila papa Gracias.